En la siguiente pregunta, el señor Bustos se interesa por el alquiler de viviendas de Viva. Perdón, un segundo. Señor Bustos. Sí, es una pregunta en relación con las dificultades que tienen personas con escasos recursos para acceder como arrendatarias a viviendas protegidas promovidas por Viva. Muchas gracias, señor Bustos. Señora Hernández. Bien, a la primera pregunta, teniendo en cuenta que las competencias de esta consejería se dirigen a la intervención social de las personas y de las familias de la ciudad que lo necesitan y no a la necesidad de vivienda de esta población, tenemos una percepción desde esta perspectiva, es decir, de las familias que se acercan a los servicios sociales solicitando apoyo en esta situación, pero evidentemente no es un número. En cuanto a la segunda pregunta, la adjudicación de viviendas en compra o alquiler por la sociedad municipal viva se realiza siguiendo los protocolos y los criterios establecidos y previo sorteo ante fedatario público. Además, se estudia individualmente la situación de cada persona solicitante para adjudicar una vivienda o comunicarle que la vivienda disponible en ese momento no se ajusta a sus necesidades, pero permanece en la lista de personas demandantes de viviendas en alquiler. Por lo tanto, en ningún caso se produce la denegación del alquiler a ninguna persona. Y en cuanto a la tercera pregunta, la concejalía OVIVA y la concejalía de Bienestar Social, tanto monta, vienen trabajando no desde ahora, desde hace mucho tiempo, conjuntamente, en todas aquellas situaciones que se precisan, poniendo a disposición los recursos disponibles en cada caso. Muchas gracias. Señor Bustos. Sí, hemos hablado en diferentes ocasiones ya en este pleno sobre vivienda y es lógico, es un tema trascendental. De hecho, no pueden entenderse las políticas económicas y sociales si no se atiende a una nueva realidad que tenemos cada día afectándonos o afectando a quienes tenemos a nuestro alrededor. Personas, familias que tienen grandes dificultades o no pueden hacer frente al pago de la hipoteca o al pago del alquiler de su vivienda. A los gastos para hacer efectivo un derecho básico que tenemos por el mero hecho de ser personas. Y en este ámbito nos encontramos con una realidad muy llamativa, paradójica y un tanto sonrojante que está teniendo lugar en Valladolid. Hay personas que no pueden acceder como arrendatarias a las viviendas protegidas, promovidas por VIVA, no porque estas personas tengan muchos recursos, sino porque tienen pocos. Es decir, que si tuvieran más podrían acceder a ello. Desde VIVA se contesta a la petición de estas personas que se encuentran en estos casos, diciéndoles que los gastos que supondrían para ellos el pago de la renta más el mantenimiento de esta vivienda comprometen su capacidad económica. Es decir, que facilitar ese alquiler a quien lo necesita es un riesgo demasiado grande. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué tipo de alquileres protegidos está ofreciendo VIVA? ¿Qué quieren que les diga? En un país en el que se dan por perdidos una buena parte de los 40.000 millones ingresados a la banca, parece que no se puede asumir el riesgo de que una familia que tiene ingresos no pueda acceder a un alquiler porque debería pagar más de 300 euros y recordemos aquí que no es que esté pidiendo el piso gratis, es que tiene que pagar 300 euros. Como digo, no puede acceder a ello porque los ingresos son demasiado pequeños. Esas son las cosas que hacen que a la gente se le revuelva el alma. Por cierto, si nuestras informaciones son correctas, y creo que sí, está pendiente un acuerdo ante el VIVA y la Concejalía de Familia y Bienestar Social para acometer situaciones de vivienda protegida. Se está pendiente hace mucho, hace demasiado tiempo. Y es que, en todo lo que se refiere a vivienda, se está siendo muy lento, muy poco ágil, muy poco sensible y muy poco útil para las necesidades de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, señor Augusto. Señora Hernández. Bien, yo creo que usted sabe perfectamente quién tiene las responsabilidades en materia de vivienda y usted sabe también perfectamente que el Plan Municipal de Suelo y Vivienda introduce medidas excepcionales para aquellos colectivos con dificultades excepcionales y la posibilidad de coordinación con acción social. Efectivamente, está prevista, y verá la luz en breve, un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y VIVA. Usted, en rueda de prensa o en nota de prensa, dijo que desde hace un año no es cierto. Usted ha mezclado unas cosas con otras y llevamos relativamente poco tiempo, desde principios de verano, articulando este convenio que permitirá dar solución a algunas situaciones. En todo caso, lo que sí nos comprometimos a modificar fueron las bases de alojamientos provisionales, precisamente para ampliar el límite de ingresos de las familias que podían acceder. Usted, en esa nota de prensa, dice que aquellas familias con ingresos en torno a los 600 euros no podrían incorporarse a este programa. Es decir, si no acceden a VIVA, esas familias siempre han podido formar parte del programa de alojamientos provisionales. Por lo tanto, también una información distorsionada para las familias. En todo caso, programa de alojamientos provisionales. Desde marzo, que se aprobaron las bases, se han introducido 16 solicitudes, 14 favorables, ayudas de emergencia para ayudar a aquellas familias que en primera instancia no han podido estar. Y, en todo caso, creo que la colaboración entre VIVA y la concejalía viene de muy lejos, tanto pasando las familias de alojamientos provisionales a alquiler en VIVA, como haciendo informes sociales por parte de la concejalía de bienestar social para que estas personas puedan acceder a los arrojamientos de los alojamientos de VIVA. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández.